Hola, amigos. El día de hoy aprenderemos algunas expresiones útiles para hacer llamadas telefónicas en inglés. ¡Empecemos! ¿Hola? Hola, soy Peter Brown. ¿Hola? ¿Significa bueno o aló? Repite conmigo. ¡Hola! ¡This is! significa habla y el nombre de quien está llamando. Por ejemplo, ¡This is Peter Brown! ¿Sí? ¿May I speak with Mr. Ford, please? ¿Sí? ¿Vendría siendo... ¿Sí, diga? Repite conmigo. ¿Sí? ¡May I speak with please! Significa, se encuentra y decimos el nombre de la persona que buscamos. Por ejemplo, ¡May I speak with Mr. Ford, please! I'm sorry, he's not here at the moment. Alright, I'll call back later. I'm sorry, he's not here at the moment. Significa, lo siento, no se encuentra. Repite conmigo. I'm sorry, he's not here at the moment. Alright, I'll call back later. Significa, le llamo más tarde. Alright, I'll call back later. Alright. Goodbye. Goodbye. Alright. Significa, de acuerdo. Repite conmigo. Alright. Goodbye. Significa, adiós. Repite. Goodbye. Es todo por ahora, amigos. Para más contenido, visiten nuestra página web, suscríbanse, denle like y síganos en redes sociales. See you. Bye.